Te tenemos allí Abandonado allí Preso como un animal Como un animal feroz Así las cosas las piernas más piernas ¿Dónde está? Oxida si viene y va Y tu sombra va detrás De hordas de notable con Los secretos para hacer Un negocio tan pequeño y simple Como hoy Un toque por si las moscas van Y otro toque por si vas detrás Ya no hay tiempo de lamento Ya no hay más Un sueño con Luis María Muerto cuando me decía Cada día Cada día veo menos Cada día veo menos Cada día veo menos Creo menos mal Un toque por si las moscas van Un toque por si las moscas van Te tenemos allí Te tenemos allí Abandonado allí Beso como un animal Como un animal feroz Así las cosas las piernas más piernas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un toque por si las moscas van Y otro toque por si las moscas van Y otro toque por si vas detrás Ya no hay tiempo de lamento Ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más ¡Adiós!